¿Tres hijos? ¿Y dónde están? En la escuela. ¿En la escuela? Estamos en situación de calle, pero bueno, en la escuela. ¿Y dónde vivís? En Retiro, en Villa 31. ¿En la calle? Sí, en la calle. ¿No tenéis ninguna casa? No. ¿En chiquitos? Están en la escuela. Vivís. Están con nosotros. ¿En la noche dónde duermos? Y nos rebuscamos. Andamos por ahí, andamos repartiendo un papelito, con esto juntamos en el subte. ¿Ajá? ¿Sos de los que están en el subte? Sí. Está bien. ¿Y los chicos duermen a la intemperie a la noche? Nos juntamos en el subte unos pesitos y a veces vamos a un hotel y dormimos en un hotel. Vamos a bañar ahí. ¿Con tu señora también? Señora, sí. ¿Ninguno de los dos tiene trabajo? No, por ahora no. ¿Esto es lo que repartimos en el subte? Acá. Ah, ¿esto repartís? ¿Y sos de Capital acá? ¿Nacís acá o venís? No, de Corrientes. ¿De Corrientes? ¿Y por qué te viniste a Capital? Porque en Corrientes no hay trabajo. Y acá nos rebuscamos así, estamos hace cinco meses por ahí dando vueltas por otro lado. Porque la verdad, te digo, venís y están en el intemperie. ¿Estás en marzo? ¿Estabas allá? Sí. Sí, allá sí. Allá no teníamos ni para los útiles de la escuela. Acá te dan todo. Tenían la gente buena acá, los grupos nos dan comer. Vamos a la escuela, los chicos hacen horario completo de las ocho a la mañana a las cuatro de la tarde. ¿Y en qué podrías trabajar? Y yo soy mecánico, camionero. No tengo para renovar el CRNT, porque si tuvieses para renovar el CRNT conseguí un trabajo. Claro, claro. ¿Hace cuánto que perdió el laburo, Fabi? Tengo esa profesión nada más, mecánico. Y decir una cosa, ¿hace cuánto que estás sin laburo? Y ya hace cuatro meses más. Cuatro meses. ¿Y te acostumbras a vivir sin trabajo? No, no, hago changa. Yo con esto voy, me llaman y voy y pinto una ubicación, corto pasto, todas esas cosas. ¿Y una casita no la podés tener más? No, por ahora no, hasta que podamos salir adelante. ¿Y con quién estás comiendo ahora? Mi señora, mis dos hijos más grandes. ¿Con esta familia? ¿Con toda la familia? ¿Con toda la familia, la que había? A ver, ¿cómo le va a chicos? ¿Qué dicen? ¿Cómo andás todo? Buen provecho. Disculpe que lo comeste. ¿Qué tal? ¿Todo bien? No tiene, no, Fabi. No, por favor. ¿No quiere? ¿Estás todo bien? No, 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 no. No lo mostremos, no. Bueno, ya familia. ¿Qué edad tienen nosotros chicos? Tengo seis, de diez y ella que tiene. Claro. Bueno, amigo, te agradezco mucho tu testimonio porque la verdad es que... Tremendo, Fabián, ¿eh? No, no, no. Ahora, sí, a ver. Mirá. Hola, me llamo Cristian, soy de Corrientes, me encuentro en situación de calle con mis cuatro hijos. Me daré una mano con un trabajo para alquilar una noche. Gracias. Mi número es 3705-12-7905. Esto de ahí lo repartís en el surte. Sí, en el surte. Y la gente te tiene... Sí, me ayuda, la gente me ayuda mucho, sí. Tremendo, Fabián. Alcanzás a recaudar. Y para dormir en el hotel, 15.000, 20.000 pesos todos los días, punto. Claro. Para que tengas mucha suerte. Bueno, gracias. Bueno, agradecerle, Fabi. Tremendo el testimonio, la imagen de la olla ya sin comida. Esto es plena capital federal. Eso también hay que remarcarlo. Gente que tenía trabajo lo va perdiendo. Y la contracara de los alimentos guardados, ¿no? Porque es un ejemplo de algo que se está viendo, que es gente sin trabajo. Gente sin trabajo. Otro síntoma más de algo que antes no pasaba. Bueno, en minutos vamos a estar en vivo en Tucumán, en Tafí Viejo, para no solamente poner la mirada en Villa Marte de Alguienistán.